¿Qué onda mi gente? Aquí estoy yo, fumando marihuana y cantando mi canción Yo soy Lil G y en Los Ángeles nací, jugando por la vida hasta que llegue el fin del mundo Pónteme de frente y te tumbo, te mando a dormir en un sueño profundo Soya, tú sabes, no es pa' que te claves con mi Cuente a mi lado, ¿sabes qué? Me vale madre, yo triunfaré a ser el uno No como algo que son un par de culos, no se diga de la sinfonía Que con tres cuentas o les puedo quitar hasta la vida JP, you just wanna be, you can't see me When I'm rolling in the streets with the homie Chilo Porque si soy de aquí y soy de allá Cien por ciento mexicano yo me voy a quitar Porque si soy de aquí y soy de allá No como algo en la vida JP Porque si soy de aquí y soy de allá Cien por ciento mexicano yo me voy a quitar Porque si soy de aquí y soy de allá, no como el wannabe de JP No me importa lo que diga la gente, lo único que quiero es pisar la mente 100% mexicano hasta que llegue la muerte, lo único que queda es caminar hacia el frente Y en el ley el dinero es lo que importa, la neta porque será que Jesse Morales es tan original Tú y el ligero, son un par de culeros, esto va para la sinfonía, JP, nuestro bueno beat El chuntaro de Don Cheto, la batalla empezó, es mi misión, para todos los urbanos Son varios en la lista, todos van a caer, cuidado pa, Checo con tu pinche culero Baby, Rola no tiene buenas rolas, cobras 20 bolas en tu show Porque si soy de aquí y soy de allá, 100% mexicano yo me voy a quedar Porque si soy de aquí y soy de allá, no como el wannabe de JP Porque si soy de aquí y soy de allá, 100% mexicano yo me voy a quedar Porque si soy de aquí y soy de allá, no como el wannabe de JP Aquí yo estaré, me quedaré con mi gente, con mi raza Saliendo de mi casa por la mañana, encendiendo mi rafla Recibo una llamada de mi compa camarada, que quiere quequearla en los ángeles Desde donde vivo me la paso cotorreando, vieja chimando, yo represento un olor Cada vieja que me gusta me la chico, si me pidas como el conquisto, me pongo bien visto Nadie que me gane con mi estilo, loco en la mente, muchas envidias de la gente, salud no se ama al verde Porque si soy de aquí y soy de allá, 100% mexicano yo me voy a quedar Porque si soy de aquí y soy de allá, no como el wannabe de JP Porque si soy de aquí y soy de allá, 100% mexicano yo me voy a quedar Porque si soy de aquí y soy de allá, no como el wannabe de JP